La vela evita, ¿eh? Atención, acá estamos. Así es, la vela evita pedida del público, aquí estamos nuevamente para quedarnos y no irnos nunca. Aquí la vela evita, para mejorar tu vida y que sea vela. Hoy vamos a hablar de un tema, de un momento muy complicado, la realidad, pero que todos en algún momento pasamos. Que es ir a un funeral. Por eso las gafas, me imagino de sol, para que no sea, estuvo llorando hasta recién. Estaba muy malcada y de negro, bien, bien bella. Sí, 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 así que hoy te vamos a dar siete tips para que te comportes en un funeral. Sí, sí, es un lugar realmente, realmente. Vamos a arrancar con el primero y arranco la columna de esta manera porque, como vos decías, estoy de luto. Yo, Diego, de Azucar, ¿cómo qué? Sí, estoy de luto. En realidad, las gafas, ahí está, anteojos oscuros aceptados. Me encantó porque pensé que no lo teníamos. Muy bien. Anteojos oscuros aceptados. ¿Va? Aunque sea. Va, los anteojos más. Sí, siempre. Va, está permitido en el interior, en el exterior, donde vos quieras. Así que si hay alguien en un velorio que tiene anteojos de sol, está permitido. No se le dice nada, no se le dice nada. No, nada. Porque por ahí la familia está destruida y no lo quiere demostrar. Entonces se clava unos lentes de sol. Excelente. Ahora me voy a sacar porque no es una miércoles. Bueno, vamos con el número dos. Bien. A ver, diré, por favor. A ver, diré. Segundo consejo. Sí. Cortala con las frases hechas. No, pero aquí es correcto. ¿Qué digo? Esperá, pará. Ese es un tema. Pará, te digo algo. Lo siento mucho. Es un temazo. Menos mal que yo me lo estudié a esto porque... Te acompaña el sentimiento. Esa es la tres y estamos dándole a dos. Ah, ah, ah. No, bueno, no pasa nada. Acá nosotros somos así, ya. Sí, no importa. Vamos con las tres directas. Para mí es un temazo este. Es a ti. A veces no tenés... ¿Y qué vas a decir? Te acompaña el sentimiento. Estoy con vos. Y pero a veces de rigor. No sé. ¿Y si? ¿Vos cuando te acercás? Yo te abrazo y no digo nada. Vos te acercás a dar el pésamo. Sí, ajá. ¿No? Sí. Uy, entonces. Bueno, allá va a estar en un lugar mejor, ¿eh? No, no. Se fue de esquina. Todo pasa por algo. Lo importante es que no sufra. No, todo pasa por algo. Ya no sufre más. Esa la digo mucha. Olvídate, no sufre más. Siempre se van los buenos. ¿Ocupate de vos? ¿Y si se van los buenos? Siempre se van los buenos. Él me engañaba. Capaz que allá en el cielo se reencuentra con la familia. No, no sé, no sé. A ver, ¿qué va? ¿Qué va? No va, no va. Sé cómo te sentís. Esa es terrible. Sé cómo te sentís. Es terrible. Escuchá esa. Sí, a ver. Por lo menos vivió bastante. No. No, no me convence. No, si morir conmigo. Está en el mejor lugar, como ya le había dicho. Llegó su momento de partir. ¿Se fue de gira? Ya partió. Lo que quiero decir es que si vos vas a aplicar una frase medio tamarezca, tratá de aplicar el filtro. Por lo menos en el velorio. Yo soy medio así. Voy a hacer la dos. Me conmovió. Sí, la verdad que me llegó. Está de lito. Por eso está de negro. Sí, está de negro. Sí, está de negro. Se prepara con todo. Encima que no enfocás una, dale. Dos. Vamos con la dos. Código de vestimenta propia. Porque esto es como... Yo te pateo algo normal. No, si es verano, cae con unos cortos. Sin un bus o una capela. No, no, a la hora de ir a un velorio hay que tener en cuenta la vestimenta. Eso de hay que ir de negro, no. Lo dejamos para la familia, para los gente allegados. No es obligación que vayamos de negro, pero tampoco nos vamos a grabar unos estiletos, unas hojotas. Tú sueltita, ¿no? Te vas sueltita. Te vas sueltita, no te vas a... Bueno, salvo yo. Salvo tú que te vas a encorsetada. Con colores fluvo, ¿me queda bien? ¿Qué va a ser? Tú te vas con las calzas. Y bueno, sí, si querés que te levante el luto, bueno, voy. No da, que voy yo. Se levanta el muerto. Se levanta el muerto. Y bueno, si se levanta el muerto, se levanta el muerto. Vamos con la cuatro, por favor. Estamos un poquito... Ahí está. Vamos. Mantené un tono de voz bajo. Ahí bien, muy bien. ¿Por qué? En un velorio está permitido hablar. Podés hablar, pero en un tono bajito. Bajito. Fue contradictorio los mensajes, igual. Porque la frase es hecha, no, pero hay que hablar en voz baja, como... Bajito, muy chiquito. Sí, porque... Más chiquito, porque... Está descansando. A ver si se despierta, no sé, la duda. Tipo campo en el bestiario. Todo silencio. En un tono así, bien sutil. El silencio, silenciador. El silencio no, el teléfono, el silenciador. Teléfono, teléfono, silenciador. Sí, el silenciador. Por favor. No, no, no. Y trata de alejarte de personas como Villar. Que ellos tienen el tono allá arriba, que hacen esos chistes horribles que ni él no entiende. Yo tuve mal un momento, se me la toló. Es más, si lo ven a Villar en un funeral, rajan de ahí porque seguro va a tirar algo malo que solo él no entiende. Oye, temazo del teléfono, por favor, chicos, vibradores. Sí. Que no te suene, no da. No da. Vamos con el número cinco. Por favor. A ver. ¿Cuántos son? Son siete. Tiempo de permanencia. Siete, siete campos. Ah, tiempo de permanencia, eso es importante. Eso es importante. Eso es otro temazo. Hasta que entierro. De la verdad, de la mejor sección. Es un temazo este. Este no es nada. Porque a veces... ¿Cuánto me tengo que quedar? Es difícil la retirada porque hay mucho dolor. Digamos, si vos no sos muy, muy allegado del que falleció, 30 minutos como máximo. Ah, máximo. Porque después empezás a hacer como una carga. No está bueno. Bueno, 30 minutos. Pero, al feo, vienen mis amigos, te acompañan en una. Pero si hay café, ya hay salvo chico. Que se quedan un rato más y vos no debes estar acompañado. Pero dicen no muy allegado. No conocés a nadie, caíste. Escucha. Estás ahí como un pariente lejano o qué sé yo. Hablás con algún tío, algún amigo. O las lloronas, viste que antes iban las lloronas. Ahí me ha pasado de confundirme. Pero iban a llorar. Lo que pasa, pará, Hernán Villar te cae solo y se lleva algo. Yo lo veo. Sí, es verdad. Yo si no soy allegado, no voy a un velatorio ya para arrancar. Pero hay gente que va a... Pero a veces hay una cosita que te... Tac, 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 tac. Arrima, arrima un poquito. Hay gente que va a los velatorios. Estamos en este plano. Es que es morboso. Hay gente que va a los velatorios y no conoce al muerto. Hay gente que va a los velatorios y no conoce al muerto. Bueno, claro. ¿Y no conoce al muerto? Sí. Hay gente que va a comer. Hay gente que... Bueno, hay de todo. Bueno, ¿ves? Ahí está. Todos hemos pasado de todo. ¿Viste el comentario que tiró? Me viene bien para la número 6. No me digas. Mirá, mirá que es un poco bueno. ¿Qué dices? Mirá, mirá lo que tiraste. Olvidaste de comer por un rato. Olvidaste, sí. ¿Escuchaste bien? Pero hay Catherine muy bueno. Estoy muy bueno. ¿Pero a dónde? En New York. Nene, ¿dónde viajas vos? No, yo estuve en alguno que... No, porque en Argentina... Estábamos pesados porque... ¿Con queso? ¿Qué cosa? ¿Dónde fue esto? ¿Estás mintiendo? Estás mintiendo. Tenía dinero, tenía dinero. Bueno, habrá sido en otro país porque en Argentina no está aceptado. Es raro, sí. O sea, en otros países sí. Acá ponía el salguché milanesa. En otros países se festeja. Se festeja. Se celebra, es cierto. Se brinda y todo. Acá no, máximo te tomás un cafecito, un tecito. A mí se me cierra, a mí la angustia, a mí no me pasa nada. Bueno, pero si no sos muy allegado, no da para abrir el paquete de galletas y revolver las mías arriba del cajón, tampoco, ¿no? Vamos con la última. Sí, arriba del cajón. Dijo, es un animal, que vele. No, perdón. Es horrible el cajón. La 7, por favor, que no sé qué le pasa a este coso. ¡Dale, Soledad! Por Dios, por Dios. Bueno, ahí está. Ir solo, que está poniendo el coso. No le grites así, no le grites así. Bueno, disculpe. La 7. No es obligatorio ver al difunto. No, eso es obligatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a cajón cerrado. O sea, que ese tema no lo tenemos. O sea, que no estás obligado a ver al fiambre. Sí, no sé. Porque vos, pacientes, que lo ves al fiambre. Pero si lo más lindo. No digas fiambre. Vos lo ves ahí, te da impresión, te desmayaste, te desqueso. Y sí, aparte no me quiero quedarme con esa imagen. Prefiero quedarme con la imagen de... No, no, para mí si vas tenés que ver. Máxime, si no lo conocés, viste que a veces hay diferentes salas. Dios no quiera, es Villar. Ay, por favor. Yo la verdad no quiero quedarme con la imagen de Villar ahí. Pero a veces el matambre te da impresión, ¿no? Yo prefiero quedarme con el vivi o Villar. No, no, pero besame todo. Yo si voy, si es conocido. No te beso, pídate de la besa después. No, usted no le haga caso. Usted no ve al fiambre, ni al matambre, ni nada de eso que sea. No, no, no. Llega la pausa. No, no, no. Manda la pausa. Manda la pausa. ¿Dónde se va?